RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. RTV Noticias. RTV Noticias, ahora la radio se toma a la televisión. Siete de la mañana, siete minutos, señoras y señores, bienvenidos a las noticias aquí en el canal RTV. Hoy es martes seis del mes de marzo del año 2018, darle la bienvenida. Esta mañana un poco fresca, ya que cayó un rocío pequeño, pero siguen las comunidades aquí sin el líquido preciado, sin agua. Pero bueno, la administración municipal está trabajando para entregarle a cada uno de los barrios, escuelas, colegios, en fin, agua. Porque si no llueve en forma, que ese es nuestro acueducto, pues no tendríamos la oportunidad de tener agua aquí en nuestra ciudad capital, ya que hay un verano bastante largo hasta ahora, pues, para nosotros. Siete de la mañana, ocho minutos, Pedro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bastante bien, Rafa. Gracias a Dios, saludos a usted. Yo tengo más micrófonos que... mejor no le digo. Sí, prendido por todo el lado, señor. Con los buenos días, saludos a usted, Álvaro Valencia, a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales, a Jolvid de la Cruz en la Candí, a Júger Moreno en Lloró, a Nayib Moreno, su compañero Emerson en Río Sucio. Saludar a todos los compañeros, a César Benavides, a Cristian Cuesta, a todos los periodistas que amablemente comparten con este medio noticioso el quehacer diario, que es hacer noticias, señor. Sí, señor, hombre, a la gente de STVN. Antigo Cable Unión, la gente habla más de Cable Unión, ¿no? De Global. De Global. De STVN, nunca le he escuchado a nadie decir STVN. De Global. Y entre otras cosas, estos días ya van a cambiar de razón social otra vez. ¿Otra vez? Sí, señor. Estamos en el Canal 82, hombre, muchas personas que nos preguntan en la calle dónde estamos, estamos en el Canal 82, por Global Televisión o Cable Unión, estamos por Cable Imagen en el 96 y lógicamente en el Internet para que ustedes, las personas que viven fuera del departamento y aquí mismo en el departamento que quieren ver en las noticias de RTVE, pues lo puedan hacer. Un saludo también para todos estos cibernautas, como digo por ahí, ya me había olvidado la frasecita del cibernauta. Hombre, las noticias están por los lados de Bojayá, se reanudaron las acciones comerciales después de la visita que hizo el señor gobernador del departamento del Chocó en el día de ayer, pues han llegado a unos acuerdos esperando que esto pueda llevar a que se le cumplan a los bojayaseños todos los acuerdos firmados. Por otro lado, las fuerzas militares localizan material de guerra del ELN en el municipio de Río Sucio. Aquí en Quindó la firma EPIC-2 será la encargada de manejar el tema del alcantarillado de nuestra capital. Alcaldía entrega parque automotor a la Policía Nacional para poder emprender acciones contra los violentos. Joven fue asesinado al recibir ataque con arma blanca cuando disfrutaba en la playa. Y Policía Nacional incauta a cerveza en trajera por no tener las estampillas. Esta y muchas más noticias vamos a tener esta mañana periodística aquí en nuestro noticiero. Y también de otro lado, parece que ya comenzaron los bloqueos en la vía que conduce a CERTELY. A raíz de que todavía no se llegan a un acuerdo en materia de salud. Recuerden ustedes que hay problemática para cinco municipios de la zona del San Juan. CERTELY, Unión Panamericana, el Cantón del San Pablo, Medio San Juan y Río Iro. Sobre el tema de la empresa que atiende este sector en materia de salud que es Roble Salud. Esperemos que se puedan poner en acuerdo. De estar exigiendo que llegue el gobernador del departamento para que puedan avanzar sobre este tema. Ya que estos paros a pocos días de las elecciones estarían traumatizando el circular de la gente que va a los puestos de votación. O los que regresarán a sus municipios para poder votar. Entonces, sería importante que se le diera pronta solución a esto. Siete de la mañana, doce minutos. Hacemos la primer pausa y ya regresamos. Ganar una trayectoria intachable a través de un trabajo disciplinado y comprometido con el sentir de los colombianos es uno de los mayores logros del senador Jimmy Chamorro durante sus cuatro periodos en el Congreso de la República. Los resultados así lo demuestran. Aplicación del Derecho Internacional Lograr la inclusión de Colombia en la Corte Penal Internacional Fortalecer la normatividad relacionada con la fabricación y el comercio de armas Integración regional Recibir la presidencia del Parlamento de la Alianza del Pacífico para el periodo 2017-2018 Incentivar la integración con Malasia, Canadá y Australia Impulsar el Tratado de Libre Comercio con el Gobierno de Israel Equilibrio de Poderes Liderar reformas para la reestructuración del Congreso y la reducción del salario de los congresistas Incentivar propuestas legislativas para garantizar un mayor equilibrio constitucional Control Político Denunciar el significativo aumento de los cultivos ilícitos y exigir al Gobierno Nacional acciones eficaces Proteger a la niñez y a la familia contribuyendo a reformar la política gubernamental sobre educación sexual Confrontar a las empresas que cartelizaban la venta de bienes de uso básico familiar Compromiso con la comunidad Defender a la familia con valores constitucionales Acompañar con acciones sociales, humanitarias y legislativas la reconstrucción de Mocoa a través del proyecto que busca convertirla en distrito especial Primer senador en presentar una reforma laboral para el restablecimiento de las horas extras Impulsar el proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de padres y madres cabeza de hogar Imagen Pública Ser reconocido como un congresista honesto Disciplinado y técnico por los medios de comunicación Y ser catalogado por Congreso Visible como uno de los parlamentarios con mayor asistencia y participación El senador Jimmy Chamorro Nos ha mostrado que es posible construir un país más equitativo, democrático y justo Tú puedes ayudar a construir un mejor camino para que Colombia sea un país con justicia de verdad La mejor alternativa tenemos en el Chocó Seguiremos en la Cámara de Representantes Trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó Marque partido de la U, número 101 en el tarjetón Hazlo por ti, por mí, hazlo por el Chocó Música 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 Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y especialización científica en el tratamiento de los huesos Articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Putén Roykovich, médico oficiatra Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleat Madrid, ortopedista Inarcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria Y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448 Música Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giro estaba lejísimo A mí que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4.000 puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba-Manyoma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón, que es igual a este, debemos verificar que sea voto para Cámara de Representantes En seguida marcamos el logo del partido L, una X y luego una X en 101 Así marcaremos por Nilton Córdoba-Manyoma Yo quisiera que quienes toman las determinaciones políticas y de presupuesto Fueran a la carretera Quidó-Medellín Quisiera que nos acompañaran No puede haber tanta plata para las 4G y no haya un esfuerzo significativo Para que el Chocó hoy no tenga dos vías dignas que lo comuniquen con el resto del país Quiero hacerle una invitación muy respetuosa, con mucho cariño a todos los chocuanos A que crean en su propia gente, que apoyemos lo nuestro Y que en este caso, el senador Luis C. Belisandrade Quiero seguir en el Congreso de la República Defendiendo los intereses del Chocó Maíz 201 en el tarjetón, en la parte inferior derecha Vuelve la esperanza mi pueblo Marcando 201 al Senado Se dice en bando maíz al Senado La mejor alternativa tenemos en el Chocó Seguiremos en la Cámara de Representantes Trabajando con honestidad y compromiso por el presente y futuro del Chocó Marque, partido de la U, número 101 en el tarjetón Hazlo por ti, por mí, hazlo por el Chocó ¡Gracias! 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 Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica En el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Puten-Roykovich, médico oficiatra Harold Ollo Surrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Alead Madrid, ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados Que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral Ruptura de ligamentos, cuanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta, número 2912, teléfono 320-672-9448 Dirán que qué billete tan complicado Pero que me manden por un giro es un sufrimiento Ese punto de giros estaba lejísimo A mí que me manden por Supergiros Hasta su plata prefiere Supergiros El único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche Y tiene una sucursal a la vuelta de la esquina en más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? ¿Cómo votar por nuestro candidato Nilton Córdoba Manlloma? Es muy sencillo En nuestro tarjetón que es igual a este Debo verificar que sea voto para Cámara de Representantes En seguida marcamos el logo de partido L, una X Y luego una X en 101 Así marcaremos por Nilton Córdoba Manlloma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!